Huawei desmintió este jueves que esté preparando la construcción de una fábrica en la que fabricaría chips que le permitirían seguir manufacturando sus productos ante los problemas de suministro que le pueden suponer las sanciones impuestas por Estados Unidos. En un comunicado remitido a EFE, la compañía asegura no tener plan alguno para construir una planta manufacturera de chips y exige a Washington que ponga fin a las restricciones y al suministro de semiconductores para Huawei. A principios de este mes, el diario británico Financial Times publicó que Huawei estaba planeando construir una fábrica en Shanghái para producir chips sin tecnologías estadounidenses. De acuerdo con la compañía, impedir el acceso de Huawei a los chips no solo afecta a Huawei. Estas acciones han dañado a la industria global de semiconductores en su conjunto y han hecho que más empresas recelen a la hora de incorporar tecnologías y componentes estadounidenses a sus productos. El pasado mes de agosto, Estados Unidos adoptó una serie de medidas para impedir que Huawei adquiriera microprocesadores u otros componentes producidos por otras compañías, pero realizados parcial o totalmente con software o hardware estadounidense. En la práctica, esto supone que los principales productores de chips de Europa y Asia solo puedan vender sus productos a Huawei si Estados Unidos lo autoriza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.